Con todo el respeto para uno de los más grandes Con mucho cariño de parte de su compa Neto Bernal Y dice Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salgas tus primeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que se llenan el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anide y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más vendalas Si tu luz Va junto a mí Diceñame Uy, a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Y ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace Mi canción Mi canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video